Hola niños y niñas, soy la tía Evelyn del Jardín Isabel Enrique Almeida Antuco. El día de hoy les vengo a enseñar cómo confeccionar unos lindos binoculares con material reciclado. Aquí tengo mi caja mágica, la cual tiene los materiales para poder hacer estos binoculares. Vamos a abrirla. Para hacer estos binoculares necesitamos dos conos de confort, pegamento, tijera, lana, pincel para poder poner el pegamento y algunos materiales para poder decorar nuestro binocular. Ustedes pueden elegir el material que quieran para hacerlo. El día de hoy yo ocuparé papeles de colores picados. Tenemos esta cinta para poder pegar nuestros cosas y aquí para poder poner el pegamento. Vamos a sacar nuestra cajita y vamos a empezar con la confección de nuestros binoculares. Primero tomamos estos dos conos y le pueden pedir ayuda a su mamá o alguien de su casa para poder pegarlos. Sacamos un pedazo de pincha y los podemos unir de esta manera. Ponemos acá, doy la vuelta y pegamos al otro lado. Y así nuestros conos están unidos. Ahora en este cosillo yo voy a echar un poco de pegamento. Esto también le pueden pedir ayuda a alguien de su familia. Luego de tener el pegamento ahí, tomo mi pincel y empiezo a ponerle pegamento a mis conos. Si no tienen un pincel lo pueden hacer con su dedo. Voy poniéndole pegamento a todo mi cono. Eso. Y luego puedo ir tomando estos papelitos de colores para pegárselos encima. Hasta completar todo nuestro binocular. Para que quede muy lindo decorado. Ahí. Tengo también unas figuritas que son unas estrellas que le voy a pegar. Así. Si tienen hermanos pueden invitarlos a hacer este lindo material. Y sigo completando con el pegamento. Ya voy casi terminando con mi binocular. Ya. Ven. Ahí están todos decorados nuestros binoculares. Luego tomamos una lana. La cortamos. Y le pedimos nuevamente ayuda a alguien de nuestra casa. Para poder pegar esta lana en nuestro binocular. Tomamos un poco de cinta. Y pegamos la lana por dentro. Ya. Como esto es un poco más complicado para que lo hagan solo. Tienen que pedir ayuda. Ahí la pegamos a un lado. Vamos a sacar otro pedacito. Y esta la pegamos por el otro lado. Por dentro. Ya. Ahí. Ahí está. Yo también tengo aquí unas escarchillas de colores brillantes. La cual le voy a poner aquí entre medio a mis binoculares. Para que tengan un color brillante. Ahora que yo terminé de ponerle esta brillantina. Ahora. Le voy a pegar estos pompones que tengo acá. Para que tenga más cosas limpias. Falta un poquito de pegamento. Podemos juntarlo ahí los pompones. Si es que ustedes tienen lo pueden poner. Si no. Recuerden que pueden utilizar otro tipo de material. Ahora que terminamos. Los vamos a dejar por acá. Para que se sequen. Y vamos a sacar el material para guardarlo en nuestra caja mágica. Ya. Abrimos nuestra caja. Y podemos guardar todo el material que utilizamos. Lo guardamos acá. El material. Muy bien. Para que nuestra caja mágica se vaya. Y nos traiga otro día más material. Para poder jugar y aprender. Ya guardamos todo nuestro material. Y nuestros binoculares ya están secos. Ahora hay que aprender a utilizar. Para eso me voy a sacar mis lentes. Entonces. Voy a traer estos binoculares. Me los voy a colgar en mi cuello. Y los podré tomar. Para poder observar. Todo lo que tengo a mi alrededor. Qué lindo y fácil. Era hacer este binocular. Ahora. Les toca a ustedes. En casa. Número. Escríbulo. Fue. Luego. Nos vemos. No. 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 ¡Gracias!